Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paro Pasos, soy director de Cabo Labs, informática en salud, estándares e interoperabilidad. Y hoy les traigo una segunda demostración del sistema que estamos desarrollando y ya estamos probando. Que es M-Health, que es un sistema de gestión clínica para emergencias hospitalarias. Para saber más sobre el progreso y lo que estamos haciendo del proyecto, pueden ingresar a la página M-Health.com. Ahí hay algo de información básica que pueden revisar, cuáles son los objetivos del producto, en qué etapa estamos, a qué apuntamos para este año. Pueden encontrar toda la información acá. Para los que no vieron la primera demostración del prototipo que armamos hace aproximadamente 3 semanas, hicimos una presentación. El sistema, el objetivo que tiene es el de, primero, reducir tiempos de atención, reducir errores, reducir olvidos, sobre todo en lo que tiene que ver con cambios de turnos. Que a veces hay órdenes o solicitudes para el paciente que por un cambio de turno se traspapelan, no se hacen. Entonces se evita darle un medicamento al paciente, se evita hacerle un procedimiento al paciente, se evita hacerle un estudio al paciente, un estudio de diagnóstico. Que es necesario para que el paciente mejore o para evaluarlo de mejor forma. Y esas cosas se están perdiendo, lo que aumenta la estadía del paciente en los departamentos de emergencia de los hospitales. Y a veces deriva en complicaciones que requieren hospitalizar al paciente. O sea, que repercute negativamente en la salud del paciente. Y a su vez repercute en un mayor costo administrativo, un costo operativo al hospital. Entonces es negativo por todos lados. Entonces con una herramienta nosotros pensamos que puede mejorarse ese aspecto. Y también la comunicación entre el equipo de salud. Entre los médicos, personal de enfermería, personal técnico, incluso personal administrativo. Y personal de mandos, los jefes de emergencia, los jefes de guardia. Pensamos que con una herramienta de este estilo podemos aportar a mejorar tanto la gestión como los resultados. Los resultados de salud para los pacientes, concretamente. Entonces les voy a mostrar lo que avanzamos en estas últimas semanas. Ahora voy a ingresar al sistema con un rol médico. Y algunas mejoras hicimos, correcciones y optimizaciones desde la primera demostración del sistema. Aquí lo que tenemos es cargado un caso de un paciente. El objetivo de esta pantalla, como ya les comenté antes, es tener una visión general de todo lo que está pasando en la emergencia en este momento. Y que esto lo puedan ver todos los médicos que están trabajando en la emergencia. Incluso los jefes de servicio, jefes de guardia, etc. Entonces sabemos qué está pasando en este momento. Qué pacientes tenemos. En dónde están los pacientes. Eso es importante. Cuánto tiempo transcurrió desde que el paciente fue admitido en la emergencia. Y saber si hay indicaciones, solicitudes, órdenes. Y en qué estado están. Si están por hacerse, si están pendientes, si están activas, siendo ejecutadas. O si están completadas, ya están terminadas. Entonces, una cosa que comentamos también es que como este sistema todavía no está integrado. Y el objetivo es que esté integrado a un sistema hospitalario. Un sistema de información hospitalario. Las admisiones deberían venir desde el sistema de admisión del propio hospital. Como no tenemos eso integrado, que el objetivo es integrarlo. Nosotros tenemos una pantallita de admisión simplemente para admitir unos pacientes. Voy a hacer una admisión de un paciente. Miguel Pintos. Pongamos por caso que tenemos el nombre. Pongamos por caso que sabemos de qué sexo es. Y en este caso podemos no tener la fecha de nacimiento. Y el motivo de consulta, por ejemplo, una precipitación. Podemos ponerle precipitación de altura. Puede ser un accidente laboral, por ejemplo. Entonces, ahí hago la admisión. Cuando hacemos la admisión, vemos al nuevo caso en nuestra pantalla principal. Y vemos toda la información básica. Vemos el nombre, el sexo, si tiene la fecha de nacimiento. También vamos a ver la edad calculada en años, meses y días. En meses y días la vamos a ver para pacientes que son niños. El tiempo transcurrido es 0 minutos porque recién hice el ingreso. Y al hacer clic en uno de estos casos, vamos a tener muchos más casos en una emergencia de mediano porte. Podemos hacer un zoom in el caso y poder ver más detalles. En este caso podemos ver el resumen del paciente. Entonces, si tuviéramos integración con el hospital y el paciente ya tiene una historia clínica en el hospital, podríamos pedir datos al sistema de información hospitalario y podríamos mostrar acá datos personales, datos de contacto, etc. Aquí vemos también el motivo de consulta. Vemos que todavía no se hizo el triage. Y podríamos, si el hospital cuenta con una historia clínica electrónica, pedir información relevante de ciertas condiciones, diagnósticos, alergias, historial quirúrgico, últimos estudios de laboratorio, etc. Cualquier cosa que pueda ser relevante al caso actual. Y podemos mostrar toda la información desde la historia clínica. Nosotros, un área en la que somos expertos es en la integración de sistemas. Entonces, en esto dependerá de cada hospital los sistemas que tengan disponibles para que nosotros podamos integrar esta herramienta con las herramientas y el software que ya tengan funcionando en el hospital. El objetivo no es poner un software enlatado en el hospital, sino ver lo que hay. Hay que hacer un análisis previo y después hay que integrar, según las necesidades del hospital, los requerimientos del hospital, integrar distintos servicios. Por ejemplo, uno es admisión, otro es traer información de la historia clínica electrónica que ya exista en la institución. Y otro puede ser información personal del paciente, también de alguna base de datos de gestión de pacientes que también tenga el hospital en este momento. Después, una de las partes más importantes de la aplicación es la parte de gestión de indicaciones. Por ejemplo, este paciente es nuevo, entonces no tiene ninguna indicación. Y acá podemos saber qué indicaciones tienen y en qué estado están. Y podemos ver toda la información de las indicaciones una vez hechas. Voy a hacer una indicación para mostrarles cómo funciona. Acá tenemos algunas de rutina y después tenemos otras donde hay un listado más extenso de indicaciones. También esto podemos personalizarlo según las necesidades de cada hospital. Y podemos poner acá las rutinas basadas en lo que cada hospital decida que es de rutina para ellos. Cada jefe de emergencia o el equipo todo puede ponerse de acuerdo cuáles son los 10, 15 estudios más solicitados. O pueden ser estudios o pueden ser otras cosas. Por ejemplo, puede ser hacerle una fluidoterapia, pasarle alguna solución, algún suero al paciente. O puede ser derivados de hemoderivados, pasarle glóbulos rojos, por ejemplo, al paciente. O puede ser un monitoreo, monitoreo de signos vitales. También puede ser otro tipo de indicación, orden o solicitud. También los textos. Todos estos textos pueden variar según el país y según el hospital. Entonces cada hospital puede solicitar que los textos sean distintos. Todo eso lo podemos cambiar. Todo lo que están viendo se puede modificar sin problemas. Y la estructura también está de lo que mostramos como rutinas, indicaciones de rutina, también se puede modificar. Entonces, por ejemplo, para mostrarles alguna que tenga algún nivel de complejidad. Ahí puse tomografía. Podemos elegir en qué zona queremos hacer la tomografía. Podemos decidir opciones de contraste. Aquí podemos ingresar, por ejemplo, voy a ingresar cualquier dato. Esto no tiene sentido clínico. Creatinina, IBFG. Ahí sí tiene clostrofobia del paciente, si requiere sedación. Y acá podemos poner información adicional para, por ejemplo, la persona que está haciendo, el técnico que está utilizando el tomógrafo, el que está haciendo los estudios utilizando el tomógrafo. Este es el técnico radiológico. Ahí le damos crear. Y si se fijan, acá ya se creó la indicación. Se crea automáticamente en un estado pendiente. Y toda la información que registré se muestra por acá. Y aquí, en la tabla, en la fila correspondiente al paciente que está seleccionado, se agregó una indicación. Y se agregó con un color especial. Cada tipo de indicación tiene un color. Por ejemplo, los estudios de laboratorio son anaranjados. Los estudios de imágenes son verdes. Si creo otra indicación, por ejemplo, fluidoterapia. Ahí le digo, bueno, solución salina. Cantidad, vamos a pasarle un litro en dos horas. Y puedo brindar información adicional. Ahí las enfermeras calculan el flujo del goteo. Los mililitros por minuto. Pueden calcular, etc. La guardo. Y este tiene un anaranjado más oscuro. O sea que así podemos diferenciar qué órdenes son de laboratorio. De imágenes, fluidoterapia, hemoderivados, monitoreos y otros tipos de indicaciones. Los podemos diferenciar a simple vista. Y ese es el objetivo. Poder ver lo que está pasando a simple vista. Y acá podemos ver que los dos, tomografía y la solución salina. La reposición con el suero. Están pendientes. Si yo paso, por ejemplo, esta tomografía. Que está acá. La paso y se pasan arrastrando. La paso a activo porque empecé a hacerle la tomografía. O porque me llevé al paciente para hacer la tomografía. Ustedes van a ver que en la tabla, por acá, se pone un borde inferior. Cuando yo cambio de estado una indicación, puedo registrar algo. Por ejemplo, el paciente lo llevé de tal lado a tal otro lado. Eso lo puedo registrar ahí. Ahí estoy registrando información de mentira. Y si ven acá, aparece un borde inferior. El borde inferior indica que esa indicación está siendo ejecutada. Y si yo paso a la otra, por ejemplo, el tipo de indicación de la solución salina, la paso a cumplido. También me va a preguntar alguna observación o comentario del cumplido. Por ejemplo, ponga acá que cumplí con esa orden, bla, bla, bla. Eso le va a dar sentido el clínico o una enfermera. Y al pasarla cumplido, vemos que lo que hay es un borde completo. O sea que cuando vemos esto, simplemente, fíjense. Voy a cerrar esta columna, la columna del medio. Fíjense acá que podemos ver qué estudios o procedimientos, distintas indicaciones que tiene cada paciente. Podemos ver cuáles son fácilmente por el color. Ya sabemos qué es imagen, qué es fluidoterapia, qué es laboratorio. Y podemos saber por el borde qué está activo y qué está ya realizado y qué está pendiente de realizarse. Entonces, nunca vamos a perder de hacer algo porque sabemos que hay cosas pendientes. Entonces, esto resuelve bastante bien el problema de los olvidos al finalizar los turnos, por ejemplo. Al cambio de turno, ¿sí? No hay intercambio de papeles entre un médico y otro médico. El médico que sale y el médico que entra. Simplemente pueden tomarse 10 minutos, venir a esta pantalla, ver qué pacientes hay, ver qué hay que hacerle, ver qué se le hizo. Y ahí hacer el pasamanos del paciente para que se siga atendiendo y que se pueda mejorar el estado de ese paciente lo antes posible. O sea que es casi imposible tener olvidos solamente con esta pantalla. Y después podemos ir para adentro y podemos ver los detalles, ¿sí? Si queremos un primer nivel de detalles. Lo segundo que tenemos es gestión de la ubicación del paciente. O sea, una gestión física del paciente. Tenemos gestión de órdenes, indicaciones, gestión física, que es dónde está el paciente. Entonces, aquí me muestra que el paciente está en la sala de espera externa. Y yo puedo moverlo a un box, por ejemplo, de atención. Vamos a moverlo al box 2. Y acá puedo agregar notas de quién lo movió al box 2 al paciente, ¿sí? Entonces, acá me va a decir cuándo esta tabla se va a actualizar, ¿sí? Se actualiza cada un minuto, ¿sí? Esto va a cambiar de sala de espera a sala externa, a box 2, ¿sí? Entonces, ahí cambió ya automáticamente. Y ahí me muestra dónde está el paciente, ¿sí? Una mejora que podemos hacer es que en el momento que se hace el movimiento ya cambie en esta tabla, ¿sí? Pero demora unos segunditos nomás en actualizarse solo, ¿sí? Entonces, esta parte de la pantalla está constantemente actualizándose. O sea que siempre está con el último estado, ¿sí? Hay que esperar unos minutos, unos segunditos a veces, ¿sí? Después, el historial es todo lo que podemos obtener de la historia clínica electrónica que ya está funcionando en el hospital. Aquí hicimos una vista simple con algunos datos del paciente, ¿sí? Por ejemplo, datos clínicos de signos, por ejemplo, vitales. Y podemos traer ciertas condiciones, la medicación que está tomando el paciente, si tiene alergias. Sí, todo esto es información que nosotros no manejamos, que no gestionamos aquí. Es información que pedimos a un sistema externo. Entonces, dependiendo de lo que el hospital pueda proveer, es lo que nosotros podemos mostrar acá. Y como les comentaba antes, nosotros somos expertos en integrar sistemas. Entonces, lo que el hospital tenga, nosotros lo podemos integrar acá, en esta vista de historial. Y si en el hospital dicen, bueno, no interesa ver el historial de este paciente en el registro clínico de emergencia, en este sistema, este ítem se puede sacar perfectamente. Y otros ítems que requieran se pueden agregar. Todo lo que tenemos visualmente se puede modificar, agregar, sacar, dependiendo de las necesidades. Laboratorio también es parte del historial. Esto es simplemente una vista particular para ver los estudios de laboratorio que tiene el paciente realizado, ya realizado. Y esto podría incluir en tiempo real integración con cualquier analizador que se tenga en el propio departamento de emergencia. Por ejemplo, se tiene un analizador de sangre donde se pueden sacar hemogramas completos con muestras directamente en la emergencia. Algunos hospitales tienen esa capacidad, otros no. Entonces, independientemente de cuál sea el caso, nosotros podemos integrar cualquier resultado de laboratorio dentro de este sistema. Y mostrar, por ejemplo, si están disponibles los rangos normales o los códigos de normalidad y anormalidad positivo, negativo, etc. de cada estudio. Nosotros podemos acá utilizar algún sistema de semáforos para decir, bueno, este estudio dio algo fuera de rango o algo negativo cuando tendría que haber dado positivo. Y ahí, dependiendo de si es una batería, o sea, si es un conjunto de resultados o si es un resultado simple. Nosotros podemos mostrar, por ejemplo, rojo es que todos los resultados de ese estudio dieron mal. Amarillo es que algunos dieron bien y algunos dieron mal. Y verde es que todos los resultados dieron bien dentro del rango o dieron lo que tenían que dar. Dieron un valor saludable para el paciente. Y podemos no mostrar nada o podemos mostrar un circuito gris para estudios que se ordenaron pero que todavía no fueron realizados, por ejemplo. Entonces, podemos hacer varias cosas. Podemos integrar con la historia del hospital, o sea, la historia clínica electrónica que ya se tenga para el paciente y los estudios que se tengan ahí. Podemos integrar con resultados en tiempo real para que no necesitemos intercambio de papeles, por ejemplo. Y eso también lo podemos integrar. Con imágenes pasa algo parecido. Si el hospital cuenta con un sistema de almacenamiento y comunicación de imágenes, un PAX, donde se guardan imágenes digitales. Nosotros podemos integrar aquí el PAX y todos los estudios de imágenes y los estudios de ondas. Podríamos integrar estudios de electrocardiografía también acá. Y también podemos integrar como los PAX DICOM soportan reportes estructurados. Los informes radiológicos también podrían integrarse aquí. Entonces, uno podría traer la información que existe en el hospital. Incluso puede ser histórica o también puede traerse en tiempo real. O sea, si ahora se hace una tomografía computada y el estudio sale, porque hoy los tomógrafos, los muchos ecógrafos, los resonadores magnéticos, casi todos hoy en día, los modernos, sacan imágenes ya en formato digital de forma nativa. Nosotros podríamos integrar esas imágenes que se están sacando ahora de un tomógrafo o de un resonador magnético directamente en esta historia clínica y avisarle al médico que hay estudios disponibles. Entonces, podemos integrar las imágenes. Por ejemplo, acá hicimos una... Esto es simplemente para demostrar cómo se podría hacer. Esto no está integrado con nada todavía. En este caso son placas de tórax, de frente y perfil. Entonces, podemos hacer así. Podemos tener un visor más grande. Podemos hacer un navegador de imágenes. Todo esto son cosas que están hechas y que podemos integrar. Después, también podríamos integrar informes. Si en el pack se guardan los informes radiológicos, podríamos aquí mostrar los informes de esos estudios. Entonces, esto podría ser resultados históricos. Estudios que se hicieron hace meses, incluso años. O resultados en tiempo real. Entonces, esto también requiere integración. Y después, la parte de episodio, que viene a ser el episodio actual, lo que intentas representar es el registro de la atención del paciente. Entonces, esto va desde el triage. Se pueden hacer evoluciones con cada, por ejemplo, síntoma o diagnóstico del paciente en este momento. Se puede hacer toda la evaluación si son traumatizados graves, por ejemplo. O si son pacientes graves, por ejemplo, respiratorios o cardíacos. Se puede hacer el ABCDE. Que los clínicos lo conocen muy bien. Después podemos registrar diagnósticos en un formulario aparte. Podemos hacer pedidos. Nosotros aquí pusimos todo lo que también pusimos en la parte de indicaciones. Esto es una prueba que queremos hacer para ver qué les queda mejor a los médicos. Para ver que lo prueben y que nos digan realmente si les parece mejor tener un área aparte para indicaciones. Y poder hacer cada indicación de forma individual. O si prefieren las indicaciones como, que estos son órdenes, pedidos, solicitudes. Como parte del registro clínico normal del flujo de trabajo de atención de los pacientes. Entonces aquí tenemos órdenes de laboratorio, imágenes, medicamentos, previsiones de medicamentos. Interconsultas con especialistas, por ejemplo. Y procedimientos. Estos también se pueden encontrar en la parte de indicaciones. Por ejemplo, imágenes. Yo en la parte de indicaciones hice una indicación de tomografía, por ejemplo. Y aquí tenemos tomografía. Y tenemos la misma información que en la parte de indicaciones. Si va con contraste, no. O si va con y si contraste. Y toda la misma información. Esto simplemente, como se accede a esos formularios para registrar la orden. Es distinto del flujo. Se entra por el episodio donde está el resto del registro. O si quieren un área de indicaciones en particular. Acá lo que no hay es la gestión del estado actual de la indicación. Por ejemplo. Acá solamente el registro de la orden. No el seguimiento de su ejecución. Entonces es un poquito más sofisticado la parte de indicaciones. Después tenemos transferir al paciente. Por ejemplo, transferir puede ser darle el alta. O transferirlo a otro hospital. Porque en este hospital no tenemos un cierto servicio. O especialista. O también puede ser transferirlo a otro servicio. Que puede ser hospitalizado. El paciente puede entrar por la emergencia. Y después lo puedo hospitalizar. Si el paciente fallece. Se puede hacer el registro de defunción directamente en la aplicación. Y el cierre del caso lo que hace es. Cuando se termina la atención de este paciente. Y el paciente se transfiere. Se puede cerrar el caso. Y después que el caso está cerrado. No se puede volver a modificar ese caso. O agregar información. Entonces simplemente cuando se termina de registrar el caso. Ahí se viene a cerrar el caso. Y eso permite después hacer reportes. De caso cerrado. Ahora les voy a mostrar uno de esos reportes. Entonces por ejemplo. Este paciente no tiene triage. Vamos a hacerle el triage. Yo digo que este paciente. Es urgente. Porque fue un precipitado. Puedo grabar el momento en el que hice la evaluación. O dejar la hora actual. Como la evaluación. Y después puedo poner algunas observaciones sobre el triage. Que se hizo para verificar el triage. Y por qué se llegó a la conclusión. De que es un anaranjado. Y no es un rojo muy grave. O no es un menor. Si. Un dolencia leve. Entonces por ahí. Se tiene el triage. Si yo voy por ejemplo al resumen. Se puede ver el triage por aquí. Y cuando esta parte de la tabla de casos. Recargue. Vamos a ver el triage ahí. Ahí recargó. Y mostró el anaranjado. Que se actualizó ahí. Entonces en la. Primer pantalla. Podemos ver. Ya. El estado también de evaluación de esos pacientes. Y el estado de prioridad. Una cosa que vamos a hacer después. Es poder ordenar. Estos casos. Por ejemplo. Por orden de prioridad. Y ponerlos más graves antes. ¿Sí? Y también. Otra cosa que podemos hacer. Es considerar los tiempos de atención. Tratar de priorizar los pacientes. Que hace más tiempo que están esperando. Entonces podemos hacer una. Un indicador. Que considere el triage. Y considere el tiempo total. De atención de ese paciente. Incluso el tiempo de espera de ese paciente. Entonces si tengo un paciente. Que es muy grave. Pero además hace mucho tiempo que está. Ese debería estar primero. Debería ser el que más priorizo. ¿Sí? Esa es una posible idea de mejora. ¿Sí? Que va a repercutir en la mejora de la atención de ese paciente. ¿Sí? Vuelvo al episodio. Vamos a ver. Otra cosa que puedo hacer. Por ejemplo. Circulación. Estos. Formularios ya son más complejos. Nosotros optamos por. Esta demo. Este prototipo. Hacerlo con. Formularios estructurados. Los formularios se pueden simplificar. A tal punto. De que todo puede ser un texto libre. ¿Sí? La negativa del texto libre. Es que no se pueden sacar indicadores después. Entonces fíjense que esto está. Súper estructurado. Acá tenemos la parte de circulación. Frecuencia cardíaca. Presión arterial. Podemos registrar esas cosas. Después podemos registrar si hay alteraciones. ¿Sí? Circulatorias. Si el paciente tiene hemorragias. Sí. Está súper estructurado. Pero está. Estructurado de una forma que. Para llenarlo. Se llena bastante rápido. Se cicliza. Sí. No. Sí. No. ¿Sí? Después. Uno de los objetivos que tenemos a. Mediano plazo. Es integrar. Con. Monitoreo electrocardiográfico. ¿Sí? Para sacar electrocardiogramas. En este caso. Esto es una. Una demostración simple. De cómo se podría ver. Y es una derivada. El objetivo nuestro. Es poder. Integrar aquí. Un. Un electrocardiógrafo. Con 12 derivadas. En tiempo real. En la aplicación web. ¿Sí? Entonces toda la información. Queda integrada. En el registro clínico del paciente. Y eso después puede ser consultado. Y aquí puede registrarse. Si hay alguna. Anomalía que se detecta. A simple vista. Se puede. Se puede. Registrar. Esa anomalía. ¿Sí? Que se registra con. Se detecta con el control. Electrocardiográfico. También se pueden agregar. Vías venosas. Si el paciente tiene vías venosas. Dónde se las pusieron. Y qué calibre tiene. Por ejemplo. Y si son centrales. O son. Periféricas. ¿Sí? Y se pueden agregar múltiples. Yo puedo agregar una acá. Otra acá. Estos. Estos datos. No son clínicamente relevantes. Simplemente estoy ingresando datos al azar. Aquí también tenemos. Si hay reposición de fluidos. Cuál es la duración. Y. Aquí tenemos todos los. Tipos de. Sueros. Soluciones. Y también los hemoderivados. Glóbulos rojos. Plaquetas. Plasma. Etcétera. Y esto es muy parecido. A. Las indicaciones. Entonces. En las indicaciones. Lo que hacíamos es decir. Al paciente. Hay que darle. Por ejemplo. Suero. Salino. Hipertónico. ¿Sí? Y tanta cantidad. Y se tiene que dar en tanto tiempo. Aquí lo que estamos diciendo es. Al paciente se le dio tal cosa. ¿Sí? Esto es un registro de lo que sucedió. Es para dejar en la historia clínica. Entonces. Venimos acá. Podemos registrar más información. Y podemos guardar. ¿Sí? Y si vamos a circulación. Después podemos ver. Toda la información que se almacenó. Para ese. Formulario que les acabo de comentar. Esta parte de visualización de formularios. Estamos trabajando sobre esto todavía. El objetivo es. Que esta información se vea. En un formato más amigable. Estamos trabajando en eso. Por ahora tenemos este formato. Que lo que podemos garantizar. Es que. Toda la información que se llena. Se muestra acá. ¿Sí? Es un poquito. Un poquito difícil de leer. Por ahora. Pero después lo vamos a mejorar. ¿Sí? Lo importante es que tenemos todos los datos. Para mostrar lo que querramos. Esto también puede variar. Según cada hospital. Según cada preferencia. De cada hospital. ¿Sí? Lo interesante. Es. Tenemos toda la información. Podemos mostrarla. En cualquier formato. De organización. Lo que importa acá. Es la información. Pero también. Se muestra. Hace cuánto. Que se registró. Por ejemplo. La evaluación. De estado circulatorio. Del paciente. Y quién lo registró. O sea. Que hay datos. Hay tiempos. Y hay personas responsables. ¿Sí? Y esto. Si yo. Cliqueo de vuelta. Para ver. Va a pasar el tiempo. Y yo. Cada vez que ingrese. Voy a ver. Ah. El trias. Se hizo hace cinco minutos. La evaluación del estado circulatorio. Hace un minuto. ¿Sí? Entonces puedo ir viendo. Qué cosas se hacen. Cada momento. Entonces pongamos por caso. Que yo quiero cerrar el caso. ¿Sí? Puedo hacer más registros. Y acá puedo registrar. Diagnóstico al ingreso. Al egreso. Algún resumen. De lo que se hizo. Bla, bla, bla. Y puedo decir. Ah. Soy el médico tal. Que me hice responsable. ¿Sí? Acá puedo registrar cualquier cosa. Esta estructura de los formularios. También puede cambiar. ¿Sí? Acá tenemos una. Una muestra. De lo que podemos hacer. ¿Sí? Entonces vamos a guardar. Y ahí nos dice. Mire que si usted cierra el registro. No va a poder seguir registrando. En este caso. ¿Quiere seguir adelante? Sí. Vamos para adelante. ¿Sí? Y este caso. Que era el segundo. Sale de la lista de casos abiertos. Y acá tenemos un filtro. Si nosotros vamos. A la lista de casos cerrados. Vamos a encontrar nuestro caso. Que creamos desde el inicio. Y si hacemos clic. Lo que vamos a ver. Es un resumen. De la actuación. Sobre este paciente. Y esto es un reporte. Es un reporte. Muy simple. Esto también se puede mejorar. Y se puede mostrar. Más información. Por ejemplo. Se puede mostrar la información. Organizada de distinta forma. Etcétera. Lo que vemos acá. Es. Desde el inicio del caso. O sea. Desde la admisión. Podemos ver que en el minuto cero. Tenemos la admisión del paciente. Y de qué paciente tenemos. Y cuando se hace la admisión. Se lo envía a un lugar por defecto. En este caso. La sala de espera externa. Y vemos. En qué tiempo se hace. Qué cosa se hace. Podemos ver información de contexto. Y podemos ver quién lo hizo. Esto es súper importante. En este caso. Todo lo hice con mi usuario. Entonces siempre va a estar el mismo usuario por acá. Y estas son cosas que yo fui registrando. Para mostrarles a ustedes. Cómo funcionaba el sistema. Podemos ver que al minuto cuatro. Registré la orden de tomografía. Tomografía. Después en el minuto cinco. Una orden de darle una solución salina. En el minuto seis. Cambié la tomografía. De solicitado a en progreso. O activo. Esto quiere decir que. Se empezó a hacer. Esta tomografía. Y en el minuto siete. Puse que la solución salina. Ya se la pasé. Esto no tiene sentido clínico. Simplemente un sentido de mostrarles. La aplicación. Cómo funciona. Entonces aquí. Cambié de estado. Una orden previa. A un estado nuevo. Que es el cumplido. Ya terminé de pasarle. El suero. Después moví al paciente. A el box dos. Después hice un registro. Del formulario de triage. Un registro del formulario de circulación. Y un registro del formulario. De cerrar el caso. Todo esto que ahora. Caracteres que no dicen mucho. Después lo vamos a cambiar por un nombre lindo. Por ejemplo. Formulario de triage. Formulario de circulación. Formulario de cerrar. El episodio. Etcétera. Etcétera. ¿Sí? Y también podemos mostrar. Más datos. En cada uno de estos. De estos eventos. ¿Sí? Por ejemplo. En solución salina. Podríamos mostrar. La duración de. Total. Del. Del. De la indicación. Y la cantidad. De solución. Que se le debe. Proporcionar al paciente. Porque es información. Que tenemos registrada. Entonces todo eso. Lo podemos. Mostrar acá. En la tomografía. Podemos mostrar la información. De. Si el paciente requiere. O no contraste. Si este estudio. Requiere o no contraste. ¿Sí? Podemos mostrar esa información. También acá. La información la tenemos. Lo interesante. Es que podemos acceder. Ver en un orden cronológico. Que es lo que pasó. Después más adelante. Vamos a. Trabajar en. Filtrar. Por ejemplo. Por tipo de evento. Entonces uno va a poder ver. Solo lo que tiene que ver. Con órdenes. O indicaciones. Solo lo que tiene que ver. Con movimientos. Solo lo que tiene que ver. Con. Completado de formularios. Etcétera. ¿Sí? Y hay una cosa importante. Que tiene esta herramienta. Y es que. Lo tengo que ejecutar. ¿Sí? Se los voy a mostrar. En un segundito. Nosotros tenemos. Un. Chat. ¿Sí? Entonces. Ahí lo que estoy haciendo. Es. Ejecutando. El servidor. Del chat. Y. El objetivo del chat. ¿Cuál es? Que uno pueda entrar. A un paciente. Y pueda. Hablar. Con otros profesionales. Dentro de la herramienta. Entonces. Dentro de la herramienta. Uno puede decir. Ah bueno. ¿A quién tengo conectado? Ahí está. Mi usuario. Conectado. A este paciente. ¿Qué pasa? Si abro otro. Navegador. Vamos a abrir otro navegador. Y me voy a conectar. Con otro usuario. ¿Sí? Entonces. Vamos para ahí. Vamos a abrir. Otra aplicación. Y vamos a conectarnos. Con. Otro usuario de prueba. Sí. Vamos a conectarnos. Con. Este. Y acá. Nuestra clave. Y acá. Fíjense. Voy a poner una ventanita. A la derecha. Y otra a la izquierda. Esto es como si. Dos usuarios distintos. Ingresaran. A la herramienta. A la derecha. Tengo. A un doctor. Que se llama Santiago. Y a la izquierda. Tengo un doctor. Que se llama Pablo. ¿Sí? Fíjense lo que pasa en el chat. Que tiene abierto el doctor Pablo. Cuando yo con el doctor Santiago. Ingreso a ese caso. Bien que acá. Se conectó. Santiago. ¿Y qué puedo hacer? Puedo hablar. Con todos los que estén conectados. Y del otro lado. El doctor Santiago. Va a recibir los mensajes del doctor Pablo. ¿Sí? Y viceversa. Esto es como tener. Un WhatsApp. Dentro. Del sistema. De registro clínico. Dentro del sistema. De gestión clínica. De la emergencia. Y esto permite. Que las comunicaciones. No se hagan por medios informales. Como muchos hospitales se hacen. Las comunicaciones entre médicos. Sobre todo los médicos. Que están de guardia. Utilizan mucho WhatsApp. ¿Sí? Que es un medio informal. Donde mezcla información. Que es privada. Y de índole profesional. Y médica. Con información. Que es. Totalmente personal. Y por fuera del ámbito profesional. ¿Sí? Cosa que no se debería hacer. Y una cosa interesante. Es que cuando uno tiene. El chat. Y queda el historial de chat. Para cada. Para cada paciente. Entonces yo puedo decir. Hay que pasar. Darle un suero. Hay una. Y. Indicación. Y no se. Ejecutó. Todavía. ¿Sí? Entonces yo puedo decir. Estas cosas. Cosas que tengan que ver. Con el paciente. Que estoy viendo. Y. Puedo tener médicos. Enfermeras. Técnicos. Conectados a ese paciente. Y pueden recibir. Estos mensajes. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando cierro el caso. ¿Sí? Pongamos por caso. Que voy a cerrar el caso. Este. Bla, bla, bla. Esto no importa. Ahí voy a cerrar el caso. Fíjense lo que pasa. Voy a casos cerrados. Voy a este caso. Que acabo de cerrar. ¿Sí? Y fíjense. Los mensajes de chat. También aparecen en el reporte. Y aquí aparece. Quién fue el usuario. Que envió ese mensaje. O sea. Que todo lo que se hable. Sobre este paciente. También está en el reporte. Y después vamos a poder. Con un filtro. Decir. Ah. Quiero solo los mensajes de chat. Y voy a ver. Qué mensaje se envió. Cuándo se envió. Y quién lo envió. Y esto para gestionar. Es importantísimo. Porque puedo ver. Quién dijo qué. Cuándo. Desde dónde. Cómo. Etcétera. ¿Sí? Entonces puedo saber. Si alguien dijo algo importante para el paciente. Y no se hizo. Bueno. ¿Por qué no se hizo? Y empezar a gestionar mejor. Sin información no podemos gestionar. Y sin gestionar. No podemos mejorar la calidad. Y no podemos. Por ejemplo. Ahorrar en recursos. Y tratar mejor a los pacientes. ¿Sí? Esto. Todos los gestores clínicos lo saben. ¿Sí? Y esto es una pequeña muestra. De lo que podríamos hacer. Con esta herramienta. Para terminar. Lo último que quiero mostrarles. Esta parte. No se las mostré. En el. En la demo previa. Este es un. Lo que se llama. Un dashboard. Un. Un cuadro de mandos. De la aplicación. Y sirve para. Quienes gestionan el sistema. Sobre todo. Jefes de servicio. Jefes de emergencia. Jefes de guardia. ¿Sí? Gente que coordina. Es importante esto. Incluso los directores técnicos. Del hospital. Van a encontrar mucho valor. En esta sección. ¿Sí? Ellos van a tener usuarios. Para entrar en esta parte. Que no tiene que ver con el registro clínico. Sino con la gestión del servicio. Entonces podemos ver. Por ejemplo. Cuántos casos tenemos en el mes corriente. Hasta ahora. ¿Sí? Como acabo de crear dos casos. Solamente tenemos dos. Cuántos triajes. En rojo. Tenemos en este mes. En rojo es el más grave. ¿Cuál es la duración promedio. De los casos que atendemos. Desde que ingresan. Hasta que salen. De. Esta. Creo que es. El promedio total. De todos los casos. Que tuvimos hasta el momento. ¿Sí? Aquí como tenemos la información. De los tiempos. Podemos hacer. El promedio de los casos. Por mes. Por semana. Por día. Por trimestre. Eso lo podemos sacar. Porque tenemos. La información. Cuántas órdenes. Solicitudes. Se hicieron. Indicaciones. Se hicieron. En el mes. ¿Sí? También acá podemos hacer. Promedios. Podemos hacer. Máximos. Mínimos. Tenemos toda la información. Y acá la idea es. Ver. Por mes. ¿Sí? Cuántos casos tenemos. ¿Sí? Y esto va a mostrar. En los últimos 12 meses. También tenemos acá. Una ruedita. Que lo que hace. Es mostrarnos. La cantidad. De clasificaciones. De triage. Y el color. De las clasificaciones. ¿Sí? Entonces. Si es emergencia. Si es urgencia. Si es urgencia menor. O sin urgencia. Lo podemos ver acá. Las calidades. Las cantidades. De cada uno. ¿Sí? Y este gráfico. De tiempo real. Es simplemente. Es saber. Si tengo usuarios conectados. Y actuando sobre el sistema. ¿Qué acciones hacen? ¿Sí? ¿Cuántas acciones? Esto es lo que mide por ahora. Es cuántas acciones hacen. Podemos hacer. Un reporte. De qué acción hace. Qué usuario. Sobre qué paciente. En qué momento. Y exactamente lo que hacen. Porque tenemos un log completo. De todo. De todas las acciones. Todos los clics. En la aplicación. Tenemos un registro. Y esto lo que hace. Es simplemente mostrar. Esos registros. Y las cantidades. De esos registros. Si yo me pongo a hacer clics. En. Por ejemplo. Acá. Me pongo a ver el historial. Los movimientos. Las indicaciones. El resumen del paciente. ¿Sí? Acá estoy conectado con otro médico. Yo voy a ver. En algún momento. Un. Crecimiento. En las acciones. ¿Sí? Ahí hice. Un montón de clics. ¿Sí? Acá lo que vemos es. Cada uno de esos clics. Generó acciones en el sistema. Y vemos esas acciones. Si no sigo actuando en el sistema. Esto va a bajar. ¿Sí? Pero todos. Todos los clics. Que se hacen en el sistema. Están. Registrados. En la base de datos. Así que eso. Se puede acceder. También acá tenemos. Una gestión de usuarios. Muy simple. Podemos. Ver que usuarios tenemos. Si están activos o no. Y podemos crear nuevos usuarios. Y después la parte de reportes. Es muy parecida a lo que les mostré. En el reporte de los casos cerrados. Simplemente acá puedo ingresar a un caso. Y puedo ver. Lo mismo que les mostré. De los casos cerrados. Los tiempos. Los eventos. Más información. Contextual de los eventos. Y qué usuario. Ejecutó cada evento. Y cada reporte. Es para un caso. Esto es por caso. ¿Sí? Como tenemos toda la información para todos los casos. También podemos hacer reportes con indicadores transversales a distintos casos. Por ejemplo. Promedios de tiempos. En salas de espera. Promedios de tiempos totales de atención. Demoras. En los estudios de imágenes o laboratorio. Etcétera. Todo eso como lo tenemos temporizado. Y hacemos cálculos para sacarlos las demoras. Podemos verlo. ¿Sí? Y entonces podemos acá también presentarlo. Y podemos crear otro tipo de indicadores. Y otro tipo de reportes. Según lo que el hospital necesite. ¿Sí? Por ahora tenemos algunos indicadores súper simples. Y acá podemos seguir agregando paneles con información útil. Incluso ciertos usuarios puede ser que a algunos de estos paneles les interese más y otros menos. Entonces cada usuario en el futuro podrá elegir, por ejemplo, si ver. Acá podemos hacer clic, mostrar un menú. Si va a ver o no este panel. ¿Sí? Y entonces la próxima vez que ingrese ese panel va a estar visto o va a estar oculto. Dependiendo de las preferencias de cada usuario. ¿Sí? Y con eso terminamos. Si tienen alguna pregunta. Algún comentario. Alguna crítica constructiva. Estamos abiertos totalmente. En este momento estamos en beta testing. Que es una etapa de testeo y validación con usuarios reales. Con el objetivo de validar la herramienta. Validar la utilidad de la herramienta. Los objetivos de la herramienta. Y poder dentro de unos poquitos meses empezar a ofrecerla de manera profesional. A hospitales que vean un valor en adoptar una herramienta de este estilo. Entonces ahora estamos escuchando a la comunidad para considerar sus sugerencias, sus ideas. ¿Sí? Así que de mi parte nada. Dejarles un abrazo grande y muchísimas gracias por la atención. Por haber visto esta demostración de este sistema. que le hemos puesto mucho trabajo, mucha investigación clínica. El equipo detrás de esta herramienta es, por un lado, un experto médico. Y por otro lado, estoy yo, que mi área es la informática en salud, los estándares y la interoperabilidad. Y hace un tiempo que trabajo con productos de software en salud. Y con experiencia en el área de emergencia, tanto de mi parte, que soy ingeniero en computación, como de parte de nuestro experto clínico. ¿Sí? Y tratamos de poner las mejores prácticas. ¿Sí? Y lo mejor en cuanto a usabilidad. Hemos hecho mucha investigación en cuanto a usabilidad. A buenas prácticas de usabilidad. A intentar que las pantallas sean lo más simples posibles, pero que brinden la mayor cantidad de información posible. Y creemos que hemos logrado una herramienta útil con valor para el hospital y para los pacientes. Y en ese punto de la usabilidad y ser amigable al clínico, y no que sea una herramienta que obstaculice los procesos clínicos y el proceso asistencial, sino que es una herramienta que viene a potenciar esos procesos. Y así es como la tienen que ver. Que es una herramienta que permite potenciar. No es una herramienta que viene a interponerse entre el clínico y el paciente, o entre el clínico y su proceso asistencial normal y natural. ¿Sí? Esto viene a instalarse en el medio de los procesos que ya están establecidos, intentando mejorar ciertos aspectos de errores, olvidos, problemas de comunicación. Y de gestión, obviamente. ¿Sí? Ese es el punto central de esto. No queremos obstaculizar en ningún sentido ni imponer un proceso, sino adaptarnos a los procesos que tengan buena calidad y ayudar a cambiar los procesos que no tengan tanta buena calidad. ¿Sí? Procesos informales, procesos con herramientas externas que no están integradas. Nosotros abogamos por la estandarización y la integración de los sistemas. ¿Sí? Entonces, de mi parte, nada más. Dejaros un abrazo grande y muchísimas gracias por su atención. Chau, chau.